...venga, aguantad, y esto seguro que nos lleva hasta un buen día. ¡Resistir! Cuando empiezan todas las partidas, cuando duermen con la soledad, cuando se me cierre la salida, y la noche no me detendrá. Cuando sienta miedo de silencio, cuando vuelve más que me eche. Cuando se me dejen los recuerdos, y me pongan contra la pared. ¡Resistiré! Te pidas frente a todo, devolveré de hierro para insturecer la piel, que aunque los vientos de la vida son tan fuertes, soy como el mundo que se doblan, pero siempre sirven. ¡Resistiré! Para seguir viviendo, no portaré los golpes y jamás me rendiré. Y que aunque los sueños se me rompan en pedazos, ¡resistiré! 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 Cuando viene mi manche año Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando el chino le da salga tú Cuando el diablo pase la pastura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, elegirás frente a todos Son los planes, soñando para la gente En la atención que los detros de la vida son de fuerte Soy como el grupo que se lo va a hacer Resistiré, resistiré para seguir viviendo Resistiré, resistiré para seguir viviendo La, 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 la... ¡Bien!